¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos dos carreritas más Bueno Banda ahora nos toca Ciudad 11 Normal Ciudad 11 normal Ya me deja un poco más tranquilo Pero bueno vamos a ver, vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Me lleve una muy buena primera impresión del Patricio Me parece un auto más rápido que el K24 Y derrapa muchísimo más Así que ojo Ojo con el Patricio Para los que quieren sacar potenciadores rápidos Para los que quieren sacar muchos nitros Va a andar muy bien este auto Va a andar muy bien, me parece a mi Mi primera impresión es positiva Vamos a ver como se nos da ahora No amigo Me gustaría que tengamos 10 segundos de invisibilidad Cuando empiece la carrera 10 segundos de invisibilidad Como chocan estos hijos de su madre No, y yo soy Un capo, mira Bien, 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 bien Vamos a ver el atajo Excelente Ese atajo Es muy Muy, muy, muy blandito Para doblar Me da la sensación De que no tengo que ni esforzarme Para agarrar los atajos Tengo que tener un poco de velocidad No más A ver acá Claro, el que se va Soy yo Pero es fácil Tomar atajos Con este auto El que termina doblando mal Soy yo Perfecto Vamos bien Me está gustando mucho Ojo que me parece que tengo auto nuevo Banda Te digo que me está conquistando el Patricio Recuerden que esto es Nova 4 Ya No hay carreras fáciles Bien Viene ese atajo Me encantó Excelente Estamos primeros en Ciudad 11 Normal Ojo Hay que sostenerlo ahora Nada, un amor Un amor Banda Un amor este auto GG GG Me encantó Gracias Blasito Que está rankeando conmigo ahora Para que me empareje rápido Gracias Blasito querido Muchísimas gracias GG GG Primero Vamos a ver cuántos puntitos sumamos en Nova Recién hace poquito que ascendimos a Nova 4 Nova 4 Estábamos en Nova 5 Y en directo hemos ascendido a Nova 4 Che Me gustó mucho el derrape Y la velocidad que toma este auto Bien Ahí esos Diez puntazos Vamos Bandita Vamos que seguimos Lo vamos a probar una más Bueno Bandita Estamos en la última partida Probando este nuevo vehículo Nos toca en China La pista esta China Que me gusta Tiene lindos atajos para probarlo Y vamos a ver Cómo se nos da Con este vehículo nuevo No he visto mucho Todavía En Nova Ah si mira Ahí hay uno que lo tiene Iba justo a decir Que no vi mucha gente Con este auto Pero me crucé Si no me equivoco Este es el segundo Que me cruzo Que lo tiene Vamos a ver qué tal Ahí lo deleteamos Acá no deberíamos tener Ningún problema Me abro mucho ahí Me abrí de nuevo mucho Míralo este Cómo me quiere sacar Bien ahí Se chocó por Rancio Se chocó por Rancio Bueno el Patricio Nos está pisando los talones No vamos a dejarlo Perfecto Banda de rapa Que da miedo El que sepa Derrapar bien Con este auto Eso van a ser Puro GG O sea yo que soy Un mancardo Derrapando Se me está dando Bastante bien Ah un amor Segundo A ver si llegamos El primero Vamos a intentar Atacar ahora No Ya no llegamos Tercer o segundo Salí Depende de esta curva Segundo Bien GG Me gusta mucho El control de este auto Me gusta muchísimo El derrape El control Y la velocidad Ojo Ojo con el Patricio Banda Me lleva una muy buena Primera impresión De este auto Espero que sea útil Este video Que les haya gustado Es un auto Que full Full Derrapa muy bien Y acelera Muy Muy bien Después de cada CWW Ojo La verdad Me gustó muchísimo Hemos subido unos 18 puntitos En Nova Estábamos en 0 Subimos a 18 GG Me gustó Mucho Bueno banda La puntuación Que le doy Del 0 al 10 A esta joyita Nueva Se lleva Un 8 Le voy a poner Un 8 Porque sé que van a venir Cosas mejores Y espero que vengan Cosas mejores Así que no voy a poner La vara tan alta Le voy a poner Un 8 Me gustó mucho El derrape que tiene Me gustó muchísimo La velocidad Que tiene No sé Para los que utilizan Giro rápido Esas cosas Si va a servir mucho Este tipo de auto Pero para mi forma De jugar Y mi jugabilidad Que necesito sacar Potenciadores rápidos Y nitros rápidos De la forma En que yo drifteo Me viene muy bien Me viene muy bien Es un K24 Mejorado Y gratuito Recuerden que es gratuito Recuerden que lo único Que necesitan Para poder comprar Este auto Son vales No necesitan Diamantes Así que ojo Por esa parte Es muy positivo Y les sube la valoración Así que banda Espero que lo puedan comprar Que lo puedan maxear Es un auto Que está bastante bueno Lo recomiendo De corazón Y lo voy a seguir probando Voy a rankear En directo Con este auto Seguramente Así que Si me ven Que estoy on En directo Se pasan Y nos jugamos Unas alitas de paso Espero que les haya gustado El video Espero que se suscriban Y le den al like Y nos vemos En el próximo Gracias Bandita De mi alma Los quiero un montón ¡Suscríbete al canal!